Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Bordoa y me da muchísimo gusto saludarles en nuestro canal de YouTube. Todo tiene un protocolo. Todo. Su casa tiene un protocolo. Su trabajo tiene un protocolo. La cajera del supermercado tiene un protocolo. Y la señora que expende las tortillas también tiene un protocolo. Todo tiene un protocolo. No importando si se trata del capitán piloto aviador en un viaje intercontinental o un contador público en su despacho recibiendo un cliente. ¿Usted sabe cuáles son sus protocolos? Hay diferentes tipos de protocolos. Es por eso que el Colegio de Consultores en Imagen Pública tiene en su diplomado en protocolos uno de sus productos académicos más exitosos. El día de hoy voy a hablar de un protocolo que seguramente usted no ha reparado. ¿Cómo se comporta en un elevador? ¡Ah! El uso de los elevadores también tiene un protocolo. Todo tiene un protocolo. Si usted quiere reflejar una mejor imagen de ser un tipo o una mujer educada, engrandecer con estos pequeños detalles la percepción que se tenga sobre usted, ponga mucha atención sobre lo siguiente. Primero, ¿se ha dado cuenta en los lobbies de espera de los elevadores cuánta gente ansiosa se pone a picarle al elevador para que se acelere? ¿Ha visto usted cosa más absurda? ¿Tratar de hacer que un elevador llegue más a prisa al piso donde se encuentra picándole repetidas veces al botón? No lo haga. No es necesario. Basta que alguien le haya picado una vez para que la señal haya llegado al tablero donde indica qué elevador es el que tiene que bajar. Y todos los demás piquetes que se den son absolutamente innecesarios. Segundo punto. Siempre esperar a los que salen del elevador. Los que salen del elevador son los que pasan primero. Después los que van a acceder a él. ¿Cuántas veces no le ha tocado a usted que va a salir del elevador y el que quiere entrar se le viene encima? Calma. Primero se sale, luego se entra. Tercer protocolo en los elevadores. Cuando usted esté dentro del cubículo del elevador, por favor, guarde silencio. Aunque vaya con su comadre, aunque vaya con su hermano, aunque vaya con un compañero de negocios. Nadie tiene por qué enterarse de todas sus cuitas, ahí en el elevador. Y además, si se trata de edificios corporativos, está comprobado que son los lugares más propensos a que se transmita información confidencial que jamás debe haberse dicho en público. Pues total, veníamos platicando en el elevador. El protocolo correcto es que dentro de los elevadores se guarda silencio. Hay ciertas conductas corporales que hay que evitar cuando se encuentra uno dentro del elevador. Cualquier roce corporal con los otros. Hay veces que esto es imposible porque el elevador va muy lleno. Por eso es que a mucha gente le molesta que ya cuando está suficientemente ocupado el elevador ya no entre más gente, porque entonces el contacto corporal empieza y es molesto para la mayoría de los seres humanos. Entonces, evite usted roces corporales. Evite usted sonarse dentro de un elevador. Por supuesto, toser sin la precaución de taparse la boca. Sorber la nariz. Comer dentro de un elevador. Además, el olor que va a dejar es terrible. Por favor, este tipo de conductas evítelas. Y por último, no establezca contacto visual. El contacto visual va en relación directa en su tiempo a la proxemia. Algún día hablaré en este video acerca de la proxemia. No es el momento. Solamente les diré que la proxemia es el manejo de la proxemia es el manejo de la distancia con los demás. El contacto visual depende de la proxemia. A más distancia, el contacto visual puede durar más tiempo, más tiempo, más tiempo, porque estamos lejos, lejos, lejos. Pero a una distancia cercana, el contacto visual debe durar muy poco. En los elevadores la proxemia nos fuerza a estar pegados los unos a los otros. Tratar de establecer contacto visual en un elevador es inadecuado. Sería tanto como invadir el espacio interpersonal. Por lo tanto, no establezca contacto visual. Ahora entiende usted por qué, de manera natural, todo mundo en un elevador se pone acá a papalotear la vista, viendo cómo pasan los numeritos de los pisos que va uno avanzando. Todo tiene un protocolo. Pongo a las órdenes de ustedes nuestra página web, imagenpublica.mx. Ahí va a poder usted enterarse de los estudios en licenciatura, maestría y doctorado. Ahí va a poder acceder a los libros que hemos publicado. Son cuatro. El poder de la imagen pública, imagología, imagen vendedora, imagen cool. Se compran ahí mismo y le llegan a su domicilio. Y muy rápido. Y además, ahí están todos los comentarios que se han publicado. Ya sea en video, por escrito, en las entrevistas que otorgamos casi todas las semanas a los medios de comunicación. Y en fin, toda la opinión pública en torno a este fascinante mundo de la imagología y de la ingeniería en imagen pública. Dos disciplinas de las cuales somos los creadores. Por eso, los mejores. Soy Víctor Gordoa, consultor en imagen pública. Hasta la próxima.